Música Hoy vinimos en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado como club social y deportivo Colo Colo a entregar una ofrenda floral reivindicando nuestro compromiso que año tras año hacemos en esta entrega con los derechos humanos, con la verdad, con la justicia para mantener firme nuestra convicción de que nunca más pueden repetirse en nuestro país los horrores de la dictadura